This is the ring, man Solo te bastó un minuto para regalarme una eternidad Te di mi corazón pa' que en él puedas habitar Y todo lo que para mí era gloria ahora ya se disipó Y a lo que digan otros no me importa si tú estás conmigo Se fue el dolor, no temo porque estoy en el hueco de tu mano Dios soberano, hasta cuando me rindo gano Voy a proclamar por todas partes que eres la fuente de agua viva Que ahora mi vida es bendecida y que lo bueno que vendrá Me alcanzará, no tardará Y lo que prometiste en mi vida poco a poco se cumplirá Ahora todo es mejor, tuyo es mi corazón Eres mi bendición y la razón por la que vivo Si merecerlo me llevas de arriba A lugares celestiales donde nada me derriba Sentado a tu lado nada me fatiga Ay, tu gracia como me cautiva Noto que aclaraste toda mi foto Confusa del desenfoco Yeah, ahora veo nítido Eres lo único que quiero Eres lo único que quiero Como la arena del mar Tu amor no se puede contar Como pintar tu amor en un lienzo Si es más ancho que el universo Me diste nueva vida y un nuevo amanecer Tu amor me agrazó y cambió todas mis seres Cambiaste el camino Yo estaba perdido ahora tú eres mi destino ¿Por qué? Es que tú sanaste la herida Por mal tú eres la medicina Me da más de lo que merecía Todo es mejor si tú estás en mi vida Y yo, yo nunca te voy a dejar de amar Tú no sé mi vida no dejarás de brillar Aunque a veces caiga siempre me levantarás Y a pesar de mí sé que tú no me dejarás Voy a proclamar por todas partes Que eres la fuente de agua viva Que ahora mi vida es bendecida Y que lo bueno que vendrá Me alcanzará No tardará Y lo que prometiste en mi vida Poco a poco se cumplirá Ahora todo es mejor Tuyo es mi corazón Eres mi bendición Y la razón por la que vivo Voy a mandar un bc De como me levantaste las veces que tropecé Recuerdo lo que pasé Y aunque estoy en las alturas Ayer el suelo besé Y sé Que esto es más de lo que me merezco Por eso cada día te agradezco Solo a ti te pertenezco Sin ti yo me desvanezco Y yo sé Esto es más de lo que me merezco Por eso cada día te agradezco Solo a ti te pertenezco Sin ti yo me desvanezco Yeah, yeah Me alcanzará Me llenará Y quitará Las adversidades Lailola Voy a proclamar por todas partes Que eres la fuente de agua viva Que ahora mi vida es bendecida Y que lo bueno que vendrá Me alcanzará No tardará No tardará Y lo que prometiste en mi vida Poco a poco se cumplirá Ahora todo es mejor Tuyo es mi corazón Eres mi bendición Y la razón por la que vivo No te pierdo Zipini El Petra No more tears Jotia Music Kev Miranda Mr. Jason Adi Beat Ryan freak El producto perfecto Dexter Music Herber Recreativo musical Jajaja